hola esnauticos como están espero que súper bien yo soy leonardo esnautico y bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy te traigo un vídeo que sé que te va a gustar muchísimo te voy a enseñar a hacer un portalápices para tu escritorio con materiales reciclados así que no vamos a tener que gastar mucho dinero si es que a ti te pasa como a mí que ya no sabes dónde poner todos tus plumones entonces este vídeo sé que te va a gustar así que sin más por el momento acompáñame a ver el vídeo vamos a comenzar con los materiales y necesitas una superficie para cortar un pedazo de cartón un pedazo de papel kraft pegamento blanco tijeras o un cúter una regla rotuladores masking y dos tubos de papel higiénico así que vamos a crear iniciaremos por aplastar los tubos de papel higiénico de esta forma hasta que nos queden completamente planitos o lo más plano que se pueda posteriormente vamos a recortarlos por la mitad pero sólo de un lado de esta forma como te muestro aquí y una vez que tengamos los dos vamos a doblarlos para que tengamos una mayor movilidad entre ellos nos vamos a ayudar de una regla a medir un centímetro así como lo estás viendo en el vídeo y vamos a dibujar una línea posteriormente vamos a cortar solo hasta donde llega la línea y vamos a doblar esto nos va a ayudar a que funcione como soporte para nuestra base ahora con ayuda de una regla vamos a medir 15 centímetros por 36 en nuestro pedazo de papel kraft posteriormente pasaremos a recortarlos y nos debe de quedar de la siguiente forma ahora con una de las piezas que hicimos al principio mediremos dónde quedarán las pestañas de nuestra porta lapicera dejando 2 centímetros en la parte de arriba y 3 centímetros por la parte de abajo esto para que nuestra porta lapicera quede en medio y la podamos forrar vamos a unir las dos piezas con un poco de masking de la siguiente forma para que nos pueda quedar así listo ahora con el cachito de cartón que tenemos vamos a medir un cuadrado de 10 por 10 y después lo vamos a cortar con un cúter por favor ten mucho cuidado este cuadrado nos va a servir como la base de nuestra porta lapicera asegúrate de ponerle suficiente pegamento blanco para que quede de la siguiente manera para reforzar la unión que acabamos de hacer vamos a utilizar un poco de masking y vamos a cortar el excedente de tal manera que nos quede de esta forma ahora con el pedazo de papel kraft vamos a medir dónde van a ir estas pestañas y las vamos a recortar de esta forma así nos tiene que quedar y ahora sí pasemos a la parte creativa yo decidí hacer para esta porta lapicera algunos árboles como el que te estoy enseñando ahorita y utilicé mis rotuladores si no has visto el vídeo donde compré estos rotuladores te invito a que te des una vuelta por ese vídeo continué con un diente de león y para éste decidí utilizar diferentes tamaños de mis rotuladores como puedes ver yo hice primero los bocetos en lápiz y después los remarqué con estos rotuladores así es un poco más fácil y y y y y y y y para finalizar decidí hacer este diseño de una lavanda la verdad es que todos los diseños que hice me gustaron bastante si a ti se te pasó algún material de los que yo utilicé no te preocupes todos te los voy a dejar en la cajita de descripción así como mis redes sociales para que vayas a echarle un vistazo del resultado final ahí subiré algunas fotografías de los dos portalápices que yo realicé de igual forma te pido que si te gustaron estos portalápices me regales un like y y y y y y y y y Ahora vamos a poner un poco de pegamento en el primer lado donde colocaremos el pedazo de papel kraft que decoramos. Ahora una vez que pegamos ya todos los lados del papel kraft vamos a ponerle pegamento en las pestañas que deben de ir arriba. Y continuaremos con las que están en la parte de abajo, yo le agregué algún soporte para que quedara más bonito este diseño. Y así es como nos queda, la verdad es que a mi me gustó muchísimo, espero que a ti también te guste. Bueno pues como viste no necesitamos muchísimos materiales y en realidad utilizamos algunas cosas que nos pueden llegar a casa. Ya sea de algunos pedidos que nosotros hagamos por estas paqueterías en línea y la verdad es que es bastante sencillo. Así que si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte a mi canal, activar la campanita de las notificaciones y dejarme un comentario. Ya que ahorita la dinámica que estamos manejando es que yo les voy a mandar un saludo a la persona que sea el comentario más original y el primer saludo que me dejen. Para esto también tienes que estar suscrito a mi canal. Y vamos a pasar a la parte que más nos gusta que es saludarlos a ustedes. Los saludos del día de hoy son para... Kaira Azucena y para Frida Alejandra González Villela. Muchísimas gracias chicas por estar al pendiente de mis videos, les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Así que sin más por el momento yo me despido. Yo soy Leonardo Esnautico y nos vemos en la próxima. Hasta luego.